No ¿Puedes pasar por favor? No No Es algo que quiero compartir y ella ha podido compartir conmigo y creo que es una buena causa Gracias Que me diga Después de tanto tiempo que está aquí compartir Que me diga que sí 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 Muchas felicidades Quiero como anécdota comentar que me dice el secretario Facundo y Tere que es la segunda vez que les toca en una carrera que alguien le proponga matrimonio a otra persona Así es que no cabe duda que también traen amor y felicidad a los eventos que ustedes realizan Vamos a darle un fuerte aplauso a los nubios ¡Bravo! 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 Como les decía yo seré breve quiero agradecer la presencia y respaldo del secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas y muy en especial toda la labor del voluntariado de esta dependencia encabezado por Tere González quienes de manera corresponsable por segundo año ¡Saluden a la cámara! que han sumado a la noble labor de propiedad a favor del programa de la Unida y la Gema de igual forma quiero reconocer ya del secretario pero quiero reconocer a todos los patrocinadores que se sumaron a este esfuerzo muchas gracias a todos ustedes patrocinadores porque es gracias a ustedes que logramos recaudar un número muy importante de apoyo para nuestros niños quiero saludar también por supuesto al secretario